Sí, sí, sí. Tenemos a Paul Urfini. Paul Urfini, ¿cómo te va? Paul Urfini. Él es promotor del evento ATV Series. Nos va a contar de qué se trata todo esto. Bienvenida. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, gente. Bien, acá estamos trayendo a la segunda fecha el campeonato provincial de Quad Cross, denominado ATV Series. Bueno, nos recibió el día de hoy con un poquito de llovizna a la mañana. En Hinojo, por suerte, no llovió, así que todavía lo del barro te lo debo, esperemos, estamos con los dedos cruzados para que el tiempo nos acompañe al fin de semana. Y bueno, estamos esperando gente que está viniendo de prácticamente todo el país, porque el campeonato es verdaderamente muy federal, así que bien. ¿Cilindradas de todo tipo, Paul? Mirá, el 99% son todos de 4 o 50 centímetros cúbicos. Son dos cuatriciclos grandes y hay una categoría que se llama limitada que son de 250 centímetros cúbicos, que ahí participan chicos entre 9 y 13 años. Y después, bueno, todas las demás categorías van por nivel y también hay algunas máster que son por edad. ¿Es un evento que para la familia va mucha gente a verlo? ¿Cómo es? Sí, sí, es un evento que tiene acción por doquier. Hay saltos, curvas. O sea, para el amante del fierro, verdaderamente es muy atractivo. Los cuatriciclos verdaderamente tienen mucho colorido, mucha preparación encima, se ven los accesorios y todo eso, y atrae mucho. Y ya te digo, vienen los mejores pilotos del país, así que bueno, ahí la categoría señor es verdaderamente muy peleada. Ahí está. Sí, sí. Y aparte campeonato, ¿eh? Aquí se juega o se corre una fecha. Hay que agradecerle a Ezequiel Tosoni también, que es el dueño del lugar, ¿no? Donde se va a hacer esta carrera del cuatric. Sí, sí, sí. Ezequiel verdaderamente es el que, un poco el referente del club, atrás de él trabaja mucha gente en el circuito Unión de los Pueblos. Tenemos el apoyo ahí de la Municipalidad de Olavarría, que nos dio una mano en todo lo que es la gestión de la documentación y demás, porque al ser una carrera del Campeonato Provincial, también tiene que cumplir un montón de normativas que son a nivel provincial y también nacional. ATV Series Championship 2018. Eso es el campeonato, así se llama. Es el campeonato, sí. Pueden ver toda la info en www.atvseries.com.ar Ahí constantemente vamos actualizando y bueno, a través de las redes sociales, Facebook y el Instagram. 5 y 6 de mayo, o sea, sábado y domingo. Sí, 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 este sábado ya tenemos entrenamientos y muy posiblemente adelantemos algunas carreras del domingo. Si vemos que el domingo hay amenaza de lluvia, puede que adelantemos el cronograma. Y si no, bueno, se hace entrenamientos y clasificación el sábado y el domingo todas las carreras. ¿A partir de qué hora? El domingo arrancamos a las 10 de la mañana. Esto es por sumatoria de puntos. Son dos carreras. Cada categoría disputa dos carreras. Son 10 carreras en las primeras tandas y 10 en la segunda. Hay un receso de las 1 y media, 2 de la tarde. Para comer algo. Sí. ¿Costo de la entrada? ¿Hay algo? Ella dijo, para comer hay servicio de cantina. Sí, sí. Para la gente que vaya y se pasa todo el día. Hay cantina que corre por cuenta del club. También es una manera de colaborar con las instituciones sin fines de lucro. Lo que hacen que también el deporte se sostenga. Y bueno, está la parte nuestra. Nosotros cobramos 200 pesos a la entrada. Es una entrada general, valida por los dos días. Y es de libre acceso. Bien, bien. Paúl, vos sos promotor, pero ¿te subís al cuatri? ¿Vos sos parte de este campeonato también? A ver. ¿Ya no? Lo mío es la moto. Pero bueno, también hago un cuatriciclo. Yo llevo ya 10 años con el motocross. O sea, este es el décimo año y el segundo en cuatriciclos. Bien. Bueno, no se lo pierdan. Este fin de semana, 5 y 6 en la unión de dos pueblos, cuatriciclos. Y aquí se juega el campeonato, se corre el campeonato. Sí, entrenamiento, clasificación, sábado, domingo, carreras. Bien. ¿Y con el barro qué hacemos? Se corre igual. No hayamos para esto. Esperemos que no haya barro, pero bueno, si hay barro se va a correr igual. Pero si hay una show, se hace igual, ¿no? Se corre, se corre. Hay mucho más vértigo, hay mucho más adrenalina. Sí, sí, sí. Verdaderamente sí, es un condimento extra. Gracias, Paul, por venir. Y mucha suerte. Muchas mergues. Bueno, están todos invitados. Menores de 12 años gratis también, por aquellos que quieren llevar a los chicos a ver. Y bueno, nada, están todos invitados. Los esperamos. Gracias, Paul. Gracias.